La base aérea militar de Matacán ha abierto sus puertas de par en par para recibir, como ven, a miles de personas. En su interior los salmantinos han podido ver de cerca incluso tocar los pájaros de acero del ejército. Unas máquinas de alta precisión que en pocas ocasiones están así a la vista y en contacto de la gente. Además, más allá de un simulador de vuelo y otros dispositivos de emergencias, también, para disfrute de los asistentes, se han llevado a cabo exhibiciones aéreas de las patrullas Águila, Aspa y la acrobática paracaidista Papea. ¡Suscríbete al canal!